Arlene España, una vez más con ustedes amigos y en el fin de semana de los jugadores estoy con Rafael Balita Ortega, ¿cómo estás? Oye, nada, bien, bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad y bueno, contento de estar aquí. Señor venezolano, pero está aquí empezando un movimiento en el Clubhouse de los Bravos de Atlanta para llevarse a todos los muchachos para allá a jugar con las Águilas. Explícame esa. Bueno, tú sabes que el nuevo manager de las Águilas es un manager venezolano y está hablando conmigo y quiere que me lleve unos cuantos peloteros para allá. Pero tú me acabas, ok, él me acaba de decir fuera de cámara, es que su hermano Cristian Adames es el capitán de los Toros del Este, mi ciudad, la romana, pero entonces, ¿y entonces con hermanos como tú? Pero bueno, él no me ha dicho nada todavía, él parece que los toros no necesitan gente allá, entonces yo estoy haciendo los trámites para mandar a esa gente para las Águilas. Ustedes están jóvenes aquí, este grupo de muchachos que están teniendo tremenda temporada, ¿cómo ha sido esta experiencia para ustedes? No, de verdad agradecido con Dios, agradecido con los bravos que están dando esta oportunidad de estar aquí y bueno, tratar de dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a seguir ganando. Yo veo que ustedes tienen ahí una, no sé si es porque son todos tan jóvenes, pero se ve cuando lo están viendo ustedes jugar, ese como juego entre ustedes que es Acuña, Alvis y demás, esa atmósfera que ustedes tienen, ¿cree que eso les ha ayudado a tener tan buena temporada? Bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que esa atmósfera, como tú dices, esa armonía que hay de muchachos jóvenes aquí, yo creo que siempre es importante en un equipo porque mantenemos los ánimos arriba, nunca estamos decaídos, pase lo que pase, como tú dices, siempre nos mantenemos contentos jugando, alegres, y yo creo que eso es importante para ganar juego. Bueno, yo sé que tú lo dijiste jugando, lo de ir a jugar allá con las águilas, pero con las noticias que la Grandes Ligas está ahí no queriendo dejar, permitir a ustedes jugar en Venezuela, ¿cómo te ha caído esa noticia a ti y a tus compañeros venezolanos? Bueno, pues realmente un poco mal porque ya sabemos que el béisbol allá en Venezuela es bastante importante, pero todos sabemos la situación que tenemos en el país y bueno, esperando que todo sea por un bien, pues si eso va a solucionar gran parte de lo que está pasando allá en Venezuela, creo que sería bueno. De poder ver el béisbol este año en Venezuela y tú teniendo la oportunidad, ¿te gustaría jugar en Venezuela? Sí, sí, claro que sí, ya tengo tres años seguido jugando allá en Venezuela con mi equipo caribes de Anzuategui, y si se me da la nueva oportunidad de jugar este año, creo que jugaría también. Y en dado caso, en el poder llegar allá, ¿te irías tú entonces a jugar? Bueno, pensarás que es mentira, pero hace poco estaba hablando con el manager de las águilas, el nuevo manager Omar López, que fue mi manager en las últimas tres temporadas allá en Venezuela, y estábamos bromeando con eso, que cualquier cosa terminaríamos allá jugando en Dominicana, aquí en Guita. Bueno, pues dile ahí un saludito a los fanáticos para que sigan viendo, y quizás a los de Dominicana, porque aunque si no vaya a jugar vas de visita, ¿no? Claro, claro que sí, me encanta Dominicana, siempre voy a Dominicana, inclusive estuve que ir a sacar la visa en Dominicana, y para mí es uno de mis países favoritos para visitar, y sin duda, si se me da la oportunidad, iría, sin pensarlo. Bueno, me gusta preguntarle a los jugadores que no son dominicanos, ¿algunas palabritas dominicanas que tú te sepas ahí, buenas? Ey, ¿qué es lo que? Dime a ver, mi hermano, ¿todo bien? Un poquito de acento dominicano, siempre se nos pega, porque ya que en todos los clubes siempre hay dominicanos, y siempre estamos con eso. Yo estaba ahí entrevistando a Ronald Acuña, y él está bebiendo, ahora mismo le mando a tirar un vaso lleno de morizoñando. Ustedes están aquí en esa exposición de culturas, ¿cómo se sienten ustedes? Oye, pues siempre es bueno conocer culturas nuevas, y pues sí, cada vez que llegamos al club aquí en Nueva York, siempre hay morizoñando ahí, un moro con pollo, con rabo, de todo tenemos ahí. Eso es, oye, a nosotros nos encanta. Yo soy de Venezuela, pero a mí me encanta el sazón dominicano. ¿Y quién les manda esa comida a ustedes? No, bueno, esa la hacen aquí en el Club Aos. Creo que la cocina, los muchachos del Club Aos la mandan a hacer con gente aquí dominicano. Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, esa fue la entrevista con Rafael Ortega.